Muy buenos días, like y suscríbete ahora para más alertas importante por México y Estados Unidos. Gracias. El Frente Frío Número 20 se desplazará sobre la frontera noreste de México e interaccionará con la vaguada polar y con la corriente en chorro polar, provocando lluvias e intervalos de chubascos y fuertes rachas de viento con tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. Asimismo, persistirá el ambiente de frío a muy frío con heladas al amanecer sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, percibiéndose gélido en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Asimismo, persistirán las condiciones para la caída de agua nieve o nieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provocará lluvias aisladas en el centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán y el Valle de México, intervalos de chubascos en Chihuahua y Coahuila. Lluvias aisladas en Baja California. Sonora, Durango, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo, probabilidad para la caída de nieve o agua nieve, sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, viento con rachas de 50 a 70 kilómetros per hora y tolvaneras en Chihuahua. Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.